Y vamos a hablar con el dato económico del día que tiene que ver con la canasta básica total. ¿Cuánto se necesita para no caer en la línea de la pobreza? El INDEC dice 47.216 pesos, esto es sin contar el pago del alquiler. Entre agosto y septiembre aumentó un 3,8%. Este número por primera vez desde enero está por encima de la inflación. Apenas un punto por encima de la inflación de septiembre que fue 2,8%. La canasta básica aumentó apenas un punto por encima de ello en 3,8%. ¿Qué pasó? Bueno, lo que explican desde el gobierno es que productos que tienen mucha ponderancia dentro de la canasta básica, productos alimenticios como puede ser el pan, las frutas y las verduras, tuvieron un aumento significativo entre agosto y septiembre y por eso es que terminamos viendo un aumento casi del 4%. No pasó lo mismo con lo que es la inflación acumulada, o sea la inflación desde enero hasta este mes que fue menor que el aumento que vemos ahora principalmente con lo que tiene que ver por el congelamiento de los servicios esenciales. Mira, te voy a mostrar ahora cuánto se necesita para no caer por debajo de la línea de la indigencia según el INDEC. Fíjate, 19.430 pesos es lo que se necesita para no ser indigente. Un aumento del 3,4% son las cifras que se están manejando por ahora desde el INDEC. Ya habíamos visto, ya habíamos conocido el número de la pobreza que había sido 40%, alrededor del 40%. La caída de los ingresos laborales a raíz de la pandemia y de acuerdo a este número también se vieron muy afectados, por eso era previsible que en septiembre se vieran los números que estamos manejando ahora.